¡Op! 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 Junto a su baloncito Sueña con jugar en el Mundial En las playas Cangrejiño Jugando desde chiquito Chuta y mete un gol con vista al mar Sueña con volverse campeón Y en la Copa del Mundo Correador Cangrejiño, playero, todo Brasil Brasil, Brasil Cangrejiño, playero y el fútbol Fútbol, fútbol Cangrejiño, playero, todo Brasil Brasil, Brasil Cangrejiño, playero, mete un gol Un gol, un gol Pintos pesco, pacano Pintos pesco, pacano Pintos pesco, pacano Cangrejiño, playero, todo Brasil Brasil, Brasil Cangrejiño, playero y el fútbol Fútbol, fútbol Cangrejiño, playero, todo Brasil Brasil, Brasil Cangrejiño, playero, mete un gol Un gol, un gol, un gol Brasil, Brasil Fútbol, fútbol Cangrejiño, playero, todo Brasil Cangrejiño, playero, todo Brasil Con el gol, un gol, un gol Muchas gracias Muchísimas gracias Muah Vamos Cangrejiño Gracias por ver el video.